Música 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 Hablando unas cosas que no puedo acreditar No sé sonar y pensar que quisiera Hablando unas cosas que no puedo crecer No sé sonar y pensar que quisiera Cuando se descares, doar el corazón De quien sonó, sonó de más A suerte, a suerte, a suerte ¿Qué dice? Un gusto de todos Amén.